¿Quieren que yo les diga de un caso famoso? No, se los dejo de tarea. A ver, a ver, ¿a quién le confiscaron bienes, dinero en dólares que se fue a bancos del extranjero, probado, ¿se acuerdan cuánto?, y todo se le devolvió, todo se le devolvió. Pero bueno, ahí lo dejo de tarea, porque luego nos olvidamos de esas cosas. Presidente, por último, preguntarle, ¿qué opina del hecho de que…? A ver, ¿van a hacer la investigación de los que les han devuelto bienes? Es interesante.